Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 7 de mayo. Estamos en la tercera semana de la Pascua. Como todos los sábados, está dedicado especialmente a la Virgen Santísima. Y de hecho, en muchos lugares celebran en este día, pues muchas de las advocaciones de la Virgen. La Virgen de los Desamparados, la Virgen de Luján, la Virgen del Buen Pastor, la Madre del Buen Pastor o del Divino Pastor. Bueno, muchas, muchas devociones en torno a la Virgen. Mes de Mayo, Mes de María. Que nuestra devoción a la Virgen esté fuertemente afianzada en la Sagrada Escritura. Que seamos muy cariñosos para con la que es nuestra Madre del Cielo y la principal intercesora que tenemos. María siempre nos lleva al verdadero encuentro con Cristo. Ella es maestra, ella es la mejor discípula del Señor. Evangelio de hoy, Juan 6, 60 al 69. Las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre son consideradas duras por parte de sus discípulos. Precisamente porque ellos han entendido que comer su carne significa entregar la vida como él. Los discípulos de Jesús, de antes y de ahora, sentimos rechazo a reproducir su aventura vital de obediencia y entrega que le llevó a la cruz. Según el Evangelio de Juan, a partir de entonces, muchos discípulos se echaron atrás. Pero Simón Pedro, en nombre de los que continuaron con él, le confesó como el consagrado por Dios. Reproduce aquí este Evangelio, con otras palabras, la confesión de Pedro en Cesaría de Filipo, que narran los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. En los sinópticos, la confesión de Pedro aparece seguida de la primera predicción de la pasión. Con esta vinculación a los cuatro evangelistas nos dan a entender que la fe en Jesucristo, correctamente vivida, está relacionada con la entrega de la vida en servicio de los demás, como hizo Jesús. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. El Evangelio nos complica la vida. Los santos no son gentes que hayan pasado por la existencia sin pena ni gloria. Todos han revolucionado algún aspecto de la realidad que los rodea. Es una llama abrasadora que no es compatible con la vida anodina, como la de todo el mundo. Y eso lleva consigo conflictos familiares, laborales, sociales. Convertir el corazón a Dios implica un cambio radical de vida que no todos están dispuestos a hacer. Por eso muchos renuncian. ¿También vosotros queréis marcharos? Nos pregunta hoy Jesús ante las dificultades propias de nuestra vida de fe. Concédenos, Señor, poder confirmar nuestro sí a Tu llamada, ver que solo Tú nos das y tienes palabras de vida eterna, palabras que dan sentido a nuestra existencia. Para algunos resulta duro, imposible de admitir el Evangelio. No se sabe que les has escandalizado más. El que Jesús, en definitiva, para ellos, un obrero del pueblo de al lado, aunque se haya mostrado buen predicador y haga milagros, afirme con decisión que es el enviado, el enviado de Dios, ¿no? Y también que haga milagros, ¿no? O bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre, con una alusión al sacramento eucarístico que ellos naturalmente no podían entender todavía. Jesús trata de darles pistas para que sepan entender su doble manifestación, tanto la afirmación de que ha bajado del cielo como la de que hay que comer su carne, solo tendrán su sentido después de la Pascua. Cuando Jesús haya subido glorioso al Padre, resucitado por el Espíritu Santo, completando así su camino mesiánico y cuando haya descendido el mismo Espíritu sobre los discípulos, dándoles los ojos de la fe para entender la donación del Jesús Pascual como pan verdadero. Pero no parece bastar. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Menos mal que el grupo de discípulos, cuyo portavoz es una vez más Pedro, le permanecen fieles. Tal vez no han entendido del todo sus afirmaciones, pero creen en él, le creen a él. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. También en el mundo de hoy, como para los oyentes que tenía delante Jesús en Cafarnaum, Jesús se convierte en signo de contradicción, como había anunciado el anciano Simeón cuando María y José presentaron a su hijo en el templo. Cristo es difícil de admitir en la propia vida si se entiende todo lo que comporta el creer en él. Es pan duro, pan con corteza, no sólo consuela e invita a la alegría. Muchas veces es exigente y su estilo de vida está, no pocas veces, en contradicción con los gustos y las tendencias de nuestro mundo. Creer en Jesús y, en concreto, también comulgar con él en la Eucaristía, que es una manera privilegiada de mostrar nuestra fe en él, puede resultar difícil. Nosotros, gracias a la bondad de Dios, somos de los que han hecho opción por Cristo Jesús. No le hemos abandonado. Como fruto de cada Eucaristía en la que acogemos con fe su palabra en las lecturas y le recibimos a él mismo como alimento de vida, tendríamos que imitar la actitud de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Sólo tú tienes palabras de vida eterna. La Iglesia celebra hoy, entre otros muchos santos, la memoria de Santa Rosa Venerini. Rosa Venerini nació en Viterbo el 9 de febrero de 1656. Muere en Roma el 7 de mayo de 1728. Fue una religiosa fundadora de la congregación de las maestras Pías Venerini. Es venerada como santa por la Iglesia Católica. Hija espiritual de los jesuitas, en 1685 abrió en Viterbo una escola pía destinada a la instrucción y educación religiosa de los más jóvenes, de los más pobres. Para gestionarla fundó una congregación religiosa que, con el apoyo del cardenal Barbarigo, el instituto se extendió por todas las ciudades de Lazio y en Roma, donde Venerini confió las escuelas a Lucía Filippini, ya que el cardenal Barbarigo no quería que la congregación saliese de la diócesis de Viterbo. Rosa Venerini fue beatificada por Pío XII en 1952 y canonizada por Benedicto XVI el 15 de octubre del 2006. Su fiesta litúrgica es este día de hoy, el 7 de mayo. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de Santa Rosa Venerini. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olvidéis que estamos en el mes de mayo, mes de María. El sábado, un día precioso para hacer una pequeña romería, subiendo por ejemplo a la Virgen de la Luz, ofreciéndole unas flores o rezando el rosario o participando en el rosario de la tarde a las cuatro y media y la Eucaristía a las cinco de la tarde en la ermita, santuario de la Virgen de la Luz o otras ermitas que hay por el mundo alante. Muy buen día para todos. Os quiero. Gracias por ver el video.